¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en El Control con la inestimable compañía de Lauriel. Yo. Y yo soy el Fangor, el dueño del canal. Y... volvemos a esta sección o seguimos explorando los túneles. Hay unos interrogantes ahí, ¿intentamos encontrarlos? Intentamos encontrarlos, venga. Vale, entonces tenemos que volver por aquí. ¿Sí? ¿Aquí está el mapa? No. Me parece que estás yendo al revés. No, la flecha. Igual... Claro, yo estoy mirando los otros interrogantes, va a ser así. Sí, yo me refiero a los de abajo, los que hay en el sistema de copas. Yo iría a los otros, a los que están al lado de la intersección. Vale. Tiene sentido porque ninguno de los dos hemos señalado interrogantes. Nos hemos quedado tan anchos. Claro, y yo estaba en plan de, bueno, pues ya está, ya se le ha ido completamente... No pasa nada, no todos. No pasa nada, no todos. Bueno, ya llegamos. Me gusta mucho... Uh, el clavo está mucho mejor. Sí, lo estamos arreglando. Solo le falta un piquito de la V del consejo. Eran cuatro llaves, creo. ¿Llevamos ya tres? Sí. Ah, sí. Esa cueva. Esa cueva. That cueva. Canyon Rim. El borde del desfiladero, que es donde nos ha armado. Ah... Perdés. El Hiss se infiltró. Ya. El clavo. Un montón de escombros omeantes. ¿Marshall es quien voló el clavo? ¿En qué cojones estaba pensando? Bueno, pues ahora cuando veamos el vino completo... En que no lo pillara el Hiss, supongo. Gírate sobre ti mismo. Mismo. Ah, coño. Sí. Toma, sí. ¿La habéis visto? Para. Estás un poco tocado. Sí. En el capítulo anterior, ¿te acuerdas que disparé la granada por error y me flotó en la cara? No, pues hace mucho tiempo. O sea, que marcha el volo del clavo. Ahora lo veremos cuando veamos el vídeo completo. Al menos es un minuto. El Hiss se infiltró. Así tomó la fundación. Me quedé sin tiempo ni alternativas. Agarré todo el C4 que me cabía en las manos y lo até al clavo. Una acción desesperada. Pero era mejor destruirlo que dejar que cayera en manos del enemigo. Eso dice usted, señora. Renche habría disgustado. Siempre decía que el clavo era algo vital, que el deber de la agencia era protegerlo. Menuda gilipollez. Tantos años en la poltrona del director le deformaron las prioridades. O sea, estuvo muchos años ahí. Al final, daba más valor al orden que a las personas. Y hacía más caso a voces invisibles que a viejos amigos. Bueno, a viejos amigos... Perde la perspectiva de quién era. Ya se encargó de eso en el consejo. Pero ya he cumplido. El Hiss no podrá corromper un montón de escombros humeantes. Ese ha sido mi último acto como jefa de operaciones. Se acabó. Al menos me he llevado por delante a esos desgraciados. ¿Qué desgraciados concretamente? Pues los de Hiss. Lo que más de gracia es que ella misma estaba en plan de... Mira, Trench decía que era súper importante el clavo y yo opino que a Trench se le está subiendo el direccionismo a la cabeza. O sea, que probablemente restaurar el clavo no sea ni bueno. Pero como ya hemos convertido en una tradición hacer cosas que no son buenas para avanzar en el juego... Sí, y... Joder, que Marshall se equivocara. No, realmente... Marshall, has destruido el clavo. O sea, esto es como destruir el misil nuclear para que no te lo roguen. El tema está en que lo que está haciendo Turritas es matar a toda la gente que quiere robarle el arma nuclear. Así que... No, un vistazo. ¿Estoy en el plano astral? La hemorragia parece ir de mal en peor. Lo que no entiendo es por qué no has volado. Si siempre vuelas... No, lo he intentado pero no me deja. Ah, vale, 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 ya decía yo. Que vas volando hasta comprar el pan, o sea... Si pudiera, lo haría yo también. Pero... Había una impresora. Sí, había una impresora. Podría haber caído con nosotras y que me la dejaran coger... Ah, mira. Ay... Ay, el consejo ahí pensando en todo. Esto es paraísa, así que... No me voy, pero... Es por si no queremos completar esto. Completar esto. ¡Colisión astral! ¿Dónde estábamos? ¿En un área desconocida? Pues sí, en la colisión astral sí te la acaban de decir. Te acaban de decir. ¡Colisión astral! Eso es arena de la cueva. Parece que la hemorragia astral va en ambos sentidos. A mí la grafitis. No es cierto. Personitas. Muchas. Es relevante la cantidad de personitas. ¿Había intentado bajar por ahí o es simplemente por la colisión? Porque se está fusionando, sí. Textos. Hombre es todo. Querida ciencia. Dentro de mi salamandra hay una persona. Tiene ojos humanos, porque nadie más lo ve. Creo que de lo de los hombres lobo vale para todos los animales. Hombre es perro, hombre es gato, hombre es nutria, hombre es mariposa, hombre es todo. Tienen dentro personas que no pueden salir. Están encerradas en el cuerpo del animal. No es que sean todos los animales, pero puede ser cualquiera. Mis padres no me creen. ¿Habrá pasado esto antes? Pensé que lo sabrías. Atentamente, John Lomain. Querida ciencia. Sí. ¿Qué edad tienes, John? ¿Vas a primaria? Qué bonito eres, John. ¿Sabes multiplicar ya? Cada vez que encontramos una carta abandonada es una joya, de verdad, es un tesoro. El kotor. Lucha. Pe Ba Ba Ba. Así de hambre. Pero... Cuanto... A Ari... Pんだos... Ocaso. ¿Tienes que la compasó? Ahora estoy en diferente. Ocaso. Claro, pero no Cole. ¿Tienes que haamos protegido cuestiones que han dado las cosas? ¿Es una sweetestina que han dado las cosas? Tomás incluyen un vaso que es similar. The mitos como� scheduling. A mí muchísimo, vamos, yo quiero que Tomasín sepa que estamos ahí para él y para destruir las impresoras todo lo que sea necesario. ¿Ha subido algo? Sí, ha subido uno de estos pichutos para poder apoyarte. Nice. Es la primera vez que encontramos cubos dorados, ¿verdad? No me acuerdo. No te sé. Sí, porque si no, de pronto turritas... Madre mía, esto estructuralmente está un poco gis en el plano astral. La última vez eso no trajo nada bueno. Pero hay más copias que gises realmente. Y se están pegando. Sí, pues mira, ahí tienen los tres bandos, favelados. Ah, o sea, las copias están rechazando al gis. Creo que están rechazando a... Buen trabajo. Sí, 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 lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Creo que están rechazando a cualquiera, a todos los intrusos. Esto es un explosivo que vamos a... Incluidos nosotros. Somos intrusos. El plano astral. Este es curioso, pues es súper poderoso, pero tiene un montón de ropa. Yo creo que no le llevo el aviso. Y apenas está perjudicado. Está perjudicado, pero tanto como otro. Hay una impresora detrás de las botas. Bueno. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¡Qué bonita turritas, de verdad! ¡Ey! Y ahí... Destrucción... ¿Puedes sacar movidas? ¿Pero para qué necesitas sacar movidas? No, son las movidas que he roto para que cayeran. Ah, vale, 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 vale. Tiene sentido, a ver. Lo peguemos más arriba. Vamos, vayamos a dejar la impresora por aquí perdida. Uh-huh. ¿No se está de arriba? No, pero ahí es donde se completa el ritual. Creo que desde aquí no puedes llegar. ¿Pero es una segunda tabla? Pues parece una roca, ¿no? Bueno, es distinta a las piedras que no he visto antes, pero igual no es. ¿Al llegar no llego? No, pero igualmente sí que parece que se sale por ahí. Sí, sí, probablemente sea la salida. Y donde sea el ritual, pero... Ah, había bloques dorados ahí. Y está el consejo en el cielo, ¿no? ¿Por detrás tuyo? Ahí. Sí. Le consejo. O sea, que siempre que venimos al plano astral, el consejo nos observa. O sea, el consejo sabe que estamos viniendo y al menos tiene la capacidad de enredar. A ver qué hacemos. Ajá. Ajá. ¿Cuántas cosas? Doble ajá. Eso es un elf muy interesado. Veo. ¿Qué? Esto es muy importante. Un armuleto de la suerte típico de las tiendas japonesas. Consistente en una figurilla de cerámica que representa a un gato que saluda. Efectos alterados observados en él, los objetos. Incorporidad, afinidad por conductas humanas específicas y movimiento físico limitado. Saludar con la pata delantera. Se han observado múltiples materializaciones simultáneas del objeto. Se desconoce si se trata de objetos alterados independientes que actúan de manera uniforme o de simples réplicas del objeto en cuestión. Se desconoce cómo se produjo su llegada a la casa inmemorial. ¿Cuántos objetos han llegado a la casa sin que nadie sepa cómo? Bueno, yo creo que venían a pedir el casito. Cuando el original se descubrió, estaba sentado en la silla del director y se procedió a su contención en la celda del panóptico. Al día siguiente, un agente se percibió de que había dos figurillas adicionales. Horas después, desaparecieron las tres. Él, los objetos han sido vistos por toda la agencia. Aparece mientras los agentes hacen tareas de... Se cree que determinados requisitos desconocidos fomentan la aparición de los objetos. Se desconoce su ubicación actual. O sea, el gato llegó y dijo, hola, vení a pedir el casito. ¿Es usted el director? ¿Es usted la persona que más casito hace? ¡A la cárcel! Pues ahora me fugo y estoy por saco todo el rato, ¿eh? Todo el rato. Yo venía aquí a pedir el casito, ¿no me lo habéis dado? ¿Me habéis enterado? Estaba pensando... El primero, simplemente, lo encontramos tras una pared. No hicimos nada. ¿Tras una pared? Dos paredes. Sí, pero que no hicimos nada específico para que apareciera. Estaba ahí y lo encontramos. Sí. Me he dado que uno ha sido arreglando la ducha. Sí. Y otro ha sido limpiando el ascensor de GIS. Sí. Si veo esas tareas de mantenimiento. Puede ser. Sí, que igual si buscamos cosas rotas o que no funcionen, cosas que tendría que arreglar, humedad quizá no. Sí, puede ser. El encargado del edificio, el propietario. Igual encontramos más. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a encontrar otras. Vamos a encontrar tres gatos. Sí, con esta. ¿Dónde? ¿Dónde son? Mmm... No. Pero yo me lo llevaría conmigo, vamos. Bien, vale. Oh. ¿Y una impresora? Lugar oculto encontrado. Ay, Tomasín. Imagínate mear aquí y tener que salir de mear y de pronto todo el vacío ahí. La nada más absoluta. O sea, qué angustia, ¿eh? Vamos, no meas tranquilo así, ¿no, no? No veo... Ahí. Izquierda, izquierda. Ahí, ese hueco. No, está ahí en ella. Ah, vale. Tiene que brillar en amarillo. Pues yo lo cogería y volaría un poco alto, a ver si lo ves. No, no me voy a volar, que si no, que va si me cae. Ah, coño, se han abierto esto, ¿no? Sí. Acabo de ir un pitido y no sé si soy yo de la mayoría hoy de cosas o que el juego está pitando. No, 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 no. Va, a ver, quieto. Ahí. No, eso parece roca. Sí. Pero podrías llegar y subirte con las manitas, ¿no? O sea, lo que no podías hacer era traerte la cosa dorada. Bueno, vamos, lo intentos. Que sí. No. Ah, fuck. Bueno, pues... Pues adiós. Espero no necesitarlo. Está ahí por algo. Está ahí por la casa. Está ahí por la casa. Está ahí por la casa. It's back. O sea que si hace falta Nos lo... Es un punto de control No es la salida A ver, audio Se recuerda que la agencia No tiene ventanas Si ve una ventana, cierre los ojos inmediatamente Y dirízase a la sala segura más cercana Se admite vendarse los ojos Con cualquier prenda Las infracciones de vestimenta Resultantes se darán por excusadas Gracias por su atención No quería que estuviera tan lejos Vale O sea que si ves una ventana Te puedes tapar los ojitos Con la prenda más cercana Para no ver la ventana En cuyo caso te perdonan Que te hayas quitado Yo que sé, la corbata Si no, no Pero dos puntos y un solo cubo Bueno Cubo al lado, cubo al otro Pues hay uno y hay otro Muy bien Bueno, arreglaré la mano derecha No Hagamos lo que... Ruido de cosa Quería que era ruido de algo acercándose Y hay un cubo dorado ahí O sea que puedes ir, coger el cubo Ah, bueno, ahí en el suelo Pero no sabía mejor ponerla ahí Puedes ponerla ahí, sí, sí Nadie te lo va a impedir Yo no te lo voy a impedir YouTube tampoco te lo va a impedir Podría intentarlo Suena mucho Ah, sitio de corbata No me parecía Uy, son de los de... Son de los de despeñarse río abajo Como Pocahontas Porque... Se están pegando Increíble, así que... Que vayan haciendo ¿Dónde están? Aquí Sé que río va... Ah, espera Es que te dejabas un hueco Para ponerlo de este lado Ya lo he puesto No, había otro ¿Otro? Sí Y se ha caído Creo que al girar Pero por este lado No, pues no No, no lo dejamos Porque le invento yo cosas Hostia Pero si ese señor Estaba apartándose del combate Para poder mirar tranquilo En una esquina No estaba haciendo nada ¿Por qué estás bien? Fragmento camiante ¿Sigue vivo o sea muerto? No hay música Cierto Vale, se me agarra un poco más por aquí Antes de... Blunch Ajá Aquí estás Creo que el otro O sea, el otro ha desaparecido O sea, creo que hemos elegido camino Ah, vale Es un poco rara esta mecánica Dele aquí Que tiene el DLC Pero bueno Luego vendrá anterior Y nos dirá Bueno, que era brome Es que el sonido de... Sitios nuevos apareciendo Suena tanto a criatura acercándose Un poco Había ahí un esto de cristal Un suelo de cristal Que ya te dijeron que servía Para tirar a la gente Por la barranca Vamos a hacer que se maten Porque eso es un tornadillo Sí Vamos a ayudarles O sea, tienen una poquita de su peligrosidad Para escudas Bueno, pues son de horas de diversión Mata enemigos con el arma de servicio En forma cargable Ah Entiendo que es la forma que tienes Porque si, ¿no? Sí Bueno, pero también le estás quitando el escudo cada vez Sí Por cierto, te está dando tiros Sin mucha eficiencia Desde la izquierda Uno de ellos Muy pesado, ¿eh? Bueno Es un tornadín Bueno Recuerda que puedes romper el suelo Para que se caigan por la barranca para abajo Y hacer otra serie de putadillas Que no son daño directo Con los pequeñitos La pistola es más que la gente Tienes dos jugos dorados a falta de uno Sí, a ver si hay Pero no hay dos sitios para poner No lo sabía antes Y luego de repente lo subo De hecho, ¿te has visto? ¿Dónde pones el cubo? Supongo que pasando por ese hueco, ¿no? ¿El hueco? Pues sí, no sé No sé Ah, romper ahí Colocas Y luego romper el otro lado Y colocar Y por eso parecía que estaban mal puestos Los dos bloques que estaban inclinados Alguien se acerca La distancia Es el camino Nos vemos Si podemos volver al otro camino Bueno, igual no tiene tampoco mucha importancia Simplemente es la ilusión de la elección La ilusión de la elección Versus el jugador completista ¿Quién ganará? Yo espero que el jugador Si puedo elegir ¿Está pronto el control? Lo que está pasando es que el plano astral se está filtrando en la fundación Pero también la fundación se está filtrando en el plano astral Que no, Boar Que no nos distraigas O sea que Sí Y digo sí Resulta que lo que pasa es que el Boar Quiere que Quiere que nos Bueno Que neutralicemos a anterior Pasa en dueños del cotarro Parece bastante evidente que anterior también quiere neutralizar al Boar Para quedarse como dueño del cotarro Menuda guayala Has dado a la cara No me había fijado nunca Pero algunos de los tomasentaviles llevan una bolsa en la cabeza Una capucha Que nos dijeron que les ponían una capucha para no ver las caras que ponían mientras Yo quería que todas llevaban el casco que hay encima de las ilusiones Algunos Pero otros llevan capucha ¿Sabes que cuando estábamos en el sueño de Dylan veíamos gente con capucha y decíamos ¿Esto de dónde coño sale? Creo que son Algunos son ex tomasentadines ¿Block? Ahora eres mi amigo Y tú también ¿Block? Tengo tres amigos Son muchos amigos Dejad de pegaros Casi casi tengo el máximo para jugar a juegos de mesa Es verdad Es verdad Todo el mundo sabe que si tienes más de cuatro amigos No puedes jugar a juegos de mesa ¿Cuántas has acabado? Eh, 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 eh El otro lado Ah ¿Así? Creo que sí Ay, la grabación Tengo otras cosas que no me llamen la atención y me ganan dejarme de la grabación Hola, chiquitos No puedo hacer nada Y ahí sí Turritas, ¿por qué? Turritas, ¿por qué? Turritas, di turritas Di tú que te vas a acariciar con la cara todos los bordes del mapa O sea, yo me he subido aquí, de repente ha saltado y se ha ido Esa es una cinta de VHS Madre mía, madre mía Es la nostalgia Ah, una tele, una tele Otro lugar oculto encontrado Oh, Dios mío Voila, chaval Hasta aquí teníamos que llegar Los VHS ahí, venga, venga, maravilloso, maravilloso A ver, estos son los vídeos que le hicieron anterior ¿Recuerdas que hablamos? Uy, ese es el consejo ¿Eso es el trago? No No, es el niño tocando Y volviéndose loco con él Los settings de color del Photoshop Ajá, y ahora el niño tiene un trippy Creo que está en el plan astral En el plan astral del trippy Y ahora la niña le hace como un plan de Oye, 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 oye No tripes tanto Ay, el esqueleto baila La canción del verano Y ahora mis marionetas Hostia, no le da Han encontrado el efecto multiplicar a cuatro Se quema la cinta Ya no han cambiado el opening Igual este era el piloto Ah, pues iba a ser el piloto Vamos a ver si Aquí vemos lo mismo Niños del umbral Episodio rechazado Es el piloto Madre mía Tú admite No quieres a YouTube para nada, ¿verdad? A ti la gente de YouTube te cae mal ¿Por qué? Pues estás poniéndoles otra vez No, no Quería ver que igual En la tele se veía mal Porque estaban en el programa astral Pero igual en el menú se veía bien Porque estaban en otro sitio Ah, bien traído Pero no Qué guay Y había una Impresora Sí, y una grabación Para impresionar No hemos dicho eso en ningún momento ¿El qué? Impresoras para impresionar Bueno, pero es para lo que sirven ¿Qué haces con una impresora, si no? Claramente ¿Dónde está el punto o no? No me acuerdo Aquí, no, aquí Ese es el punto de control Día de la entrada Más 86 Algo ha cambiado Hércules y Mabel Es decir, los ID3 y 11 Han atacado hoy al personal Hay dos víctimas mortales O tres, si contamos a Mabel Mabel Siempre fue muy bondadosa Las resultas de ello Vamos a abandonar la fundación Pues ahora está Northmore Nobernará transferir recursos En las plantas superiores Ya que mis puntos de control No os permiten salir a Nueva York Y volver a salvo Uuuu Olvidé mencionar este hecho En las ventanas anteriores He estado muy ocupado Very busy Gracias al sistema que he diseñado Hemos repartido puntos de control Por toda la casa inmemorial Pido disculpas Si no se me ve muy ilusionado Pero es que Hace unos meses Me habré llenado de gozo Abandonar la fundación Pero ahora me doy cuenta De que le he cogido cariño A pesar de las víctimas En estas rocas hay algo profundo Mucho más profundo Que la presencia que nos observa Hombre, pues profundo es Es algo cálido Puedo percibirlo Y me necesita No me voy Me niego A Norman le gustará Pero me puedo Pero es lo que hay Ahora ya veo su realidad Es una tormenta de impotencia Una sombra barata de mi padre Lo que tú digas Ash O sea que anterior estaba en plan de Ash Ash, que bien hueles Ash Ash, estás muy guapo Ash Ash Me ha dado consejos De como ligar una bola Ash Ash Guapo Y Ash en plan Sí, debería quedarme aquí Ash creó tanto las baterías Como los puntos de control Así que el pavo Fue útil de cojones Ash está Si tienes vértigo Me lo tienes que decir Porque sería completamente nuevo Para mí Vértigo No exactamente Desapego por las alturas Tengo Pues avísame Pues sí Aparte de decirte constantemente Vivo con miedo cada vez que te descogoñas Creía que era broma Con qué palabras te tendría que haber transmitido Que vivo con miedo cada vez que te descogoñas Me dan miedo las alturas Me da miedo que te descogoñes Pero no me voy a descogoñar Porque puedo volar Excepto las veces que te vas por la barranca Uy Oye, oye, oye ¿Qué es esa caja de contacto? Bueno, perdona Es el mítico pico de ataque a distancia ¿Ves? Como es ¿Eh? ¡Fuck you! Este señor Hola, buenas tardes Decían que había una pelea por aquí Uy, uy, uy Se están partiendo la caja ¡Lo ha despeteado! Sí Este me ataca a mí No Ay, no ¿Por qué? Joder ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Suite, barranquita! ¡Eh! ¡Qué combo te ha hecho! Que ya lo quisieran en la WWE Sí Parece que a ti Igual te intenta dar un bufetón De vuelta y vuelta Venga Oye No, mira ¡Aquí hay un escalón! Pues se ha quedado en el escarocito. Que así me caigo yo. Y se ha quedado tirando para abajo, en plan... Se ha caído. A ver, primero... Eh... Yo uso algo así, los cubos dorados como arma, pues... Plop. Plop. Me sigue pareciendo bastante raro que el cubo se me haya servido para nada. Realmente nos hemos dejado algo por ahí, pero bueno, ya volveremos otro día. Pues puede ser, sí. Flop. Ah. Eso es diferente. ¿Qué es? Uy. Sí. ¿Para poner un cubo dorado ahí? ¿Te has fijado que la copia ha andado hacia agujeros y se ha caído sola? Bueno, yo creo que no ven muy bien. Sí, parece un sitio de poner cosas doradas. Creo que hay que ponerla por la parte de arriba. Uh-huh. Ah, bueno, pero igual... Encestar. Encestar ahí. Sí. Es como lo mismo que hicimos en no sé qué sala de generadores en no sé cómo. Sí, creo que lo hicimos en algún ascensor o algo así. Que había que ponerlo por arriba para que llegara hasta abajo. Sí. No hay nada que leer. La persona que hizo el inventario en la agencia tiestra hasta el coño de todo. En plan de... Tenemos un total de seis excavadoras. Señora, señora, la excavadora número cinco ha desaparecido. Tenemos un total de cinco excavadoras. Señora, señora, la excavadora número cuatro ha aparecido también. Eh... Tenemos... Tres excavadoras. Señora, señora, han aparecido seis excavadoras en un cuarto del sótano. No sabemos de dónde han salido. Creemos que una está alterada. Tenemos... Doce excavadoras y media. Señora, señora. No. No, no. Voy a escribir aquí que tenemos doce excavadoras y media y eso va a ser el número final. Y si algún día alguien necesita más o menos excavadoras, que se las pinte. Pero vamos a ver. Bueno, pues nada. Me he caído, pero yo no quería. ¿Dónde está que yo no quería? No. No fue mi intención. ¿Dónde...? No hay ninguna de los dos. Creo que falta algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Piedro! Bueno, a ver. Espero que a qué distancia están las pinte de las granadas. ¡Oh! No, vale. Que se explota el suelo. Es que se explota. Fragmento cambiante y un poco ruidillo inquietante. Ajá. Me parece que me ha aparecido algo por ese lado. ¿Y por ahí? Por arriba tampoco. Oye, pero... ¿Que me hacen daño de súper lejos estas cosas? Podrían ser un bombas. En un momento pensaba que me hacían daño al dispararlas. Y ahora un poquito para arriba. Un poquito. Un poquito para arriba. Oye, que tenéis las escaleras sin completar, ¿eh? Que esto es un riesgo, ¿eh? Va a venir los de la inspección de riesgos laborales, os va a caer un purazo. Se ha venido... Consejos, sinto unas llaves bastante, bastante Mini Miniely. Hay un poco para primero. O sea, sí lo ha hecho el consejo este. Bueno, sí, porque igual le está copiando los deberes anteriores. Mírale, ahí va, está. Todo es cuadradito menos el consejo que está ahí, chac, chac. ¿El Tetris? Es muy guay. Sí que parece un poco una pieza de Tetris. ¿Hace rato que no te hacen sacar piedra de sitios para ponerla en otros sitios? No, porque estoy en la zona de... Aquí se llega destruyendo cosas. Si me hacen hacer eso, no podría hacerlo. Ah, bien pensado. Si hubiera cogido el otro al principio. Bien pensado, bien pensado, bien pensado. Otro punto de control. Se había visto al... Lo que hace por Laris, que no sé muy bien cómo llamarlo, triangulitos. Brilli, brilli. Sí, 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 sí. ¿Esta noche vas a poder dormir? Los... los... ...hilillos blancos es que se está invocando un enemigo que no es un gis. Interesante. Me gustaría... Ahí estás. Madre mía, el tornadín... Oye, el tornadín me lleva una rebequita torera que le deja todo el pecho y toda la tripa al aire. Lo de que ganan más poderes, cuanto más ropa pierden, va ganando fuerza como teoría. Venga, romperle el escudo, chicos, vosotras podéis. Tum, 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 tum. Bueno, lo están intentando. Sí, sí, sí. Puedes multi-recoger. Ah, entiendo. ¡Toma! Es que encima se te teleportan en la cara. Sí, 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 sí. Y te ha salido un logro que es ambiente de trabajo hostil. Un poco hostiles. Un poco tarde para esto. Yo un poquito de hostilidad veo, eh. Esto es verdad. Te responden los e-mails con un poquillo de... Has subido hasta aquí después de tirar una bengala. O sea que igual tienes tu razón y es que según donde tiran la bengala se pueden teleportar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recuerda que puedes sacar de la pared delante de ella. Ah, es cierto. Nunca me acuerdo de esa mecánica. ¿Delante o encima de ella? Porque esto es donde matar. ¿Has cogido la impresora de arriba? No. ¿No he tenido tiempo? Nunca es más momento para joderle algo a todo así. Bueno, cuando te están disparando. Nunca es más. Tirando piedras, dándote como un pico. ¡Wow! Ah, con el... Punto de control. Pero acabamos de ver un punto de control. Y supongo que tiene mucho que ver con que aquí básicamente estás, como que dices, saltando de roca en roca. Sí, volver a subir sería poco más. Lo que me parece es que cada vez hace más esfuerzo. ¡Eso es la esfera! Me parece que cada vez hace más esfuerzo para limpiar puntos de control. Cada punto de control lo hace un poco como quiera. No, digo de esta zona, que cada uno que ha limpiado parece que le ha costado un poquito más. El último ha sido hecho así, ya está. Sí, pero se ha puesto la pantalla un poco en rojo para subir, ¿sabes? Voy a saltar. Bueno, salta. No hay ningún problema que saltes. Muy enemigo y mucho enemigo, sí. Pero es que los señores de los picos, es que Usain Bolt, les tiene que tener envidia. Es que si, vamos, no has pisado tierra y ya está viniendo ahí abajo. Todo desatado. Oiga, señor, que ya hemos visto las rocas. Y las hemos visto muy de cerca, además no tiene que enseñárnoslas. Los cabrones saben que esto se rompe, ¿eh? No lo pisan ni a tiros. Y te ha recubierto la puerta de Gis porque sabe a por lo que vas. ¡Eh! ¡Au, au, au! Bueno, Juanita. También tiene que ver, supongo, lo de que haya tantísimos puntos de control con el hecho de que estas, digamos, se parece que se están ajustando tu nivel. O al menos hemos empezado el DLC que los enemigos eran de nivel 6, una cosa así, y ahora son de nivel 8. No eran de nivel 8 aquí desde el principio estas. Estas siempre fueron de nivel 8. Es que encima aparecen detrás de una columna y hay ropa con el pico. Cuidado, que te lo... eso, que te lo tira. ¿Lo puedes controlar? No, tengo magia. Ah, amfetada, amfetada más grande. A ver... Ahora. Ah, creía que la columna me protegería. ¡Fuck! No, pero la has cogido, la has cogido... No. Pues se ha teleportado para ir a por el otro señor. En fin. Al menos puedes saber que tu amigo murió defendiéndote. El enemigo dejó de existir protegiéndome. Pues sí, te ha portado con su hijo. Y si no me equivoco, nos guardará a los enemigos una vez para otra. Eso espero. Y estará uno de ellos muerto y el otro seguirá siendo mi enemigo. ¿Para qué me ponéis eso ahí en medio si no van a pisarlo? Si, si, si. No, 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 no. No necesito. Aaaaaaaaa. Uno menos. Levantale. Ahí eso. Levantalo. Ah, bueno, casi. No le han dado un daño. Le ha hecho. No, no le ha caer. No le hagas que no. Es que es todo durillo, ¿eh? Es que está, el ambiente de trabajo hostil se ve, se siente, está presente Creo que no me han guardado la... ¡Baja! ¡Ahora! Es que encima tiene una puntería que flipas Es que es curioso, porque es como que el DBC te lo llena todo de... ...de movidas ambientales que puedes usar a tu favor Eso es un depósito de gas, que muy probablemente puedas hacer una explosión gordota con él Pero al mismo tiempo no puede ser súper fácil usar esas... ¡Hostias! Esas movidas que te... ¿Ah? Bueno, ya está muy... ¿Te has fijado que está a dos metros de él, verdad? Creo que es que se teleportan No, no, pero que cuando me ha pegado yo estaba aquí, él estaba aquí, ha golpeado y me ha teleportado delante del pico ¿Así como que es esto? ¿Lag? ¿Por qué tengo lag? ¿No estoy en line? Bueno, ahora en serio Bien Me gusta que vayas haciendo versiones de entrenamiento para demostrarle a YouTube cómo se hace cuando no te lo damos, en serio Es un detalle por tu parte Espera de gromis Un detallazo incluso El gis ahí, ¡ay! que creías que no te lo iba a tapar, pues te lo tapo ¡F**k you! Pues sí, el tipo de la pupa ha sido hecha, sí Y f**k... ¡Que no venga el pico! 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 ¡Uy, esto le cuesta un montón! ¡Que no venga el pico! Vamos, espero que sirva Ser súper útil y le ayude un montón, porque es que te ha costado la vida Es un tanque ¿Eh? ¿Es un tanque? Sí Es un pesado Bueno, hace bastante pupa, esto es verdad Es el movimiento cuidado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ha gastado un montón de... Reembolso de munición por confusión, te acabo de traer No sé qué significan la mitad de esas palabras, pero por si te son útiles ¡Eh, eh, eh! Aquí, 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 aquí ¡Joder! ¡Madre mía! Bueno, ¿el tornado por qué lo está dando todo? ¡Uy! Se ha tirado con el puñito por delante ¿Dónde está? ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Muy bien, muy bien! ¡Viva! ¡Uh! ¡Es solo, es solo! ¡Vamos a ver! ¿Qué se ha glitchado? No puedo Ya se lo he glitchado ¡Vuelo, vuelo! Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien En cuanto has dicho que iba en serio, lo has hecho muy bien, lo has hecho en serio Has demostrado a Youtube cómo es las cosas hacer en serio No te has puesto ni un poco nervioso Todo ha ido bien Creo que se han cargado al tanque Vale, esta es la última Bueno, o sea que aquí van a pasar cosas Anterior nos tiene que decir cosas ¡Oh, joder! ¡Qué cantidad de mods me están cayendo! Mierda, he puesto uno Mierda, he puesto uno Que no es lo que... No quiero esto Yo... El lucido de disparo Bueno, ¿por qué no? ¡No! Este mismo Yo lo que quiero es borrar Me estoy equivocando el botón todo el rato Todo el rato Teniendo muchísimos mods ¿Pero qué está pasando? ¿El DLC está pasando, no? ¿O qué? Ya está, ya está, ya está Ya... No, todas, todas Los que... Tantico me tienen ¡Venga, más! ¡Limpieza! ¿Tu día bien? Seis Bueno, he muerto varias veces Por culpa de gente con picos Y bueno, vamos a ver si limpiamos este sitio Y va a pasar algo seguro Porque de aquí no nos va a llevar al plano astral O sí, pero ya estamos en el plano astral No me puedo creer que el brillante plan de Marshall Consistiera en volar el clavo Y ella pensaba que yo no estaba preparada No estaba preparada Bueno... Oye, consejo Esto bien, mal, regular... Está ligeramente chato Oye... Anterior... Si, no... Si, barra, no... Incluso... Vale... Me falta... Vale... Pues ese cachito de ahí... Este... No... ¡Aaah! Oye, eh... Pues mucho menos está acostado adelante Ese es el clavo construido ahí bien Parece... Mmm... Pues venga, a ver qué pasa No nos ha dicho nada a nadie No nos ha dicho nada a nadie No nos ha dicho nada a nadie ¿Cómo lo abandono? ¿Lo abandono por aquí? Ah... Aquí está... ¿Qué? 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 Hostia ¿Anterior está intentando salvarnos? Eh... No... No lo tengo muy claro Pero... Las piedras del... 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 Del consejo están cayendo todas Ah... ¿Espedir entre las del consejo? ¿Tú las has identificado como piedras del consejo? No, no... Te has dejado las salidas Ah... Me iba... ¿Qué demonios ha sido eso? La situación debería haber mejorado No empeorado Emilio lo sabrá Eso espero Emilio lo sabe tú Él estaba para salir de ahí Sí, sí, sí Ay, son piedras O sea, que estabas en el plano astral Y te ha llevado al plano astral Y luego te ha intentado sacar del plano astral Pero te ha llevado al plano astral Y luego te ha llevado al plano astral Y luego te ha llevado al plano astral Yo no estoy muy seguro Que las esferas estuvieran exactamente en el plano astral Creo que se parecía un montón Pero donde encontramos a anterior También se parecía un montón Eso es el clavo construido Que es la pirámide Es literalmente O sea, si pones al consejo Sí ¿Qué has hecho? ¿Qué provoca estos temblores? Pensaba que tú me lo dirías He completado los cuatro rituales Como me indicó el consejo La hemorragia astral debería haberse cortado Y se ha cortado El clavo está arreglado Pero tenemos un nuevo problema Mi análisis del clavo Indica que es literalmente Una pieza del plano astral O posiblemente Un receptáculo para el plano astral O quizá ambas cosas Sea lo que sea Ambas dimensiones Vibran con frecuencias Totalmente incompatibles Oh oh Es imposible capturar Cuánta fricción espacial Están generando Va a destruir los dos planos Lo he estropeado todo Quizá Marshall hizo bien En destruir el clavo Debería haberlo dejado como estaba Entonces el plan astral Seguiría abrandándose en este A veces no hay una respuesta correcta Jessie Nos falta información ¿Qué te pasa en la cabeza? Cielo No Tengo que arreglar esto ahora Voy a Voy a pensar en algo Es importante contar con un plan Los temblores salen debajo de nuestros pies Pero no sabemos Perfecto Voy a bajar y ocuparme de lo que encuentre Tú haz lo que puedas desde aquí Jessie, no puedes Tengo que hacerlo Emily Soy la directora Y se me está empezando a meter en la cabeza Es mi responsabilidad No se puede ser director Y estar con la cabeza bien Esto lo... Vamos Si algo nos está enseñando control Ay por dios Los investigadores de la agencia No se dejan llevar por el pánico Ay Habla con ella, habla con ella No le pegues tiros a su ayudante Si no quieres escucharme Más te vale pensar como al final esto No se sabe que puede ocurrir Si se intensifican las violaciones Mira Emily, yo lo siento mucho Pero hasta ahora de momento parece que Si eres director de la agencia Y tienes un jefe de research Te tienes que llevar mal Lo siento mucho Yo no lo sabía cuando te nombré Jefa de investigación Pero ahora nos tenemos que llevar mal Se te notan las raíces Te tendrías que teñir ¿Has avanzado con el clavo? Por supuesto Me he dedicado a analizar la superficie Su composición es notablemente similar a la del material encontrado en el plan astral pero se altera después de cada observación Es como si no le gustara ese examinado Entonces el clavo procede del plan astral No necesariamente Si lo asumiéramos así Daría lugar a muchísimas preguntas nuevas ¿Cómo puede algo tan grande salir del plan astral? ¿Y cómo acabó dentro de la casa memorial? ¿Lo trajeron umbrales? ¿Personas? ¿Quizá a través del motor? ¿A lo mejor siempre ha estado aquí? Mmm... Uh... Vale ¿Has dedicado algo de tiempo a examinar los cristales que crecen por aquí? Como si pudiera resistirme La primera pregunta es ¿De dónde vienen? ¿Vienen del umbral? ¿Quizás son autóctonos en la fundación? En ese caso ¿Por qué no crecen en otros lugares de la casa memorial? El hecho de que regresen a un estado anterior cuando sufren daños es altamente incoherente con la adherencia de nuestra realidad al tiempo lineal Por lo tanto, o son A. Partialmente conscientes o B. Elementos orgánicos ajenos a nuestra dimensión pero no a su influencia ¿Se ha dormido ya así? Aún lo estamos desverando ¿Sabes algo más sobre los cristales? Tengo un poder que me permite estirarlos Ah... Sí Definitivamente no sé qué hicieron con la animación en hablar con Emily en este punto en concreto que la mejilla derecha parece que se le va hacia la de... Puede ser Emily muy rara la cabeza ¿Se te ocurre que podría estar haciendo Marshall aquí abajo? Esa información es solo para quien necesite saberla en la caja de... Hayden Perdonad, no me he podido resistir Sinceramente nunca he tratado nunca mucho con Marshall se lo acudí a mí cuando estaba buscando a Darling Aunque hablamos nada menos que... Una mujer que lidió ella sola con el SMA de Bergen Park Si está aquí abajo probablemente será... Se murió creo Bueno, en este caso claramente no se ha bastado ella sola Sí Hasta luego Emily Cíñete Bueno Se murió... Aquí lo vamos a dejar Ah bueno, pues nada Marshall se murió... Vale, hemos terminado... Llega al fondo del caosia que me tira el agujero Muy bien Pues en el siguiente capítulo hacemos puenting sin cuerding Vale Chapa Chapa